¡Ay, pagarás por atacar a papas! ¡Hola! Soy Harley. Me gustan los paseos largos y los martillos hidraten. ¡Caracoles! ¡Ay, amigo! ¿Qué está pasando aquí? ¡Guau! ¡Esa fue una de las combinaciones más locas que he visto! ¡Aquí viene la explosión! ¡Sí! ¡Hora de la destrucción, los dos! ¡Cómetelo! ¡Toma! ¡Mira a este hippie! ¡Ven en otro hora, fallecita!